En el escenario, Leonel Rita, Corazón dice... ¡Buenos amigos, señores! ¡Buenos amigos, Tito! ¡Buenos amigos, Zamora! Hablamos Tampagamba, gracias. Los amigos de Tampagamba, salud. ¡Buenos amigos, Tito! ¡Sí, señor! ¡Buenos amigos! Esto es la potencia musical. ¡Claro! ¡Que a ti te gusta! ¡Mi gente hermosa de Cusco Perú! ¡Al estilo de la bandurria! ¡Hoy y esta noche! ¡Vamos a compartir contigo, Leonel Rita Corazón! Amor, pasajerito, no hay tantas gritos. Amor, poracerito, no hay tantas gritos. ¡Segarre! ¡Segarre! ¡Charo! ¡Charo! ¡Si! ¡Vamos a compartir contigo, Leonel explanés! ¡Oh! ¡Fuentecita! ¡Los mamíacitos! ¡Felicidades, mamíacitos! ¡Felicidades, mamíacitos! ¡Arriba de casa, vamos! ¡Fuelaremos! 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 ¡Qué bonito, mis amigos de Sonido Luces! ¡Tu mini! ¡Echa! ¡Esta mamá, hay que choca, machemos ahora! ¡Vamos a ver! ¡Mamá, traíta y choca, machemos ahora! ¡Sí, señor! ¡Caballaron las guaguetas, aguacachemos ahora! ¡Caballaron las chulitas, aguacachemos ahora! ¡Así, así! ¡Esta mamá, pequeña, camachemos ahora! ¡Mamá, traíta y servilla, camachemos ahora! ¡Mamá, mi pobre, donata, aguacachemos ahora! ¡Mamá, guacharita, aguacachemos ahora! ¡Fuelaremos! ¡Fuelaremos! ¡No les avisa, mírase! ¡Tornerías Torres! ¡Por Cusco! ¡Ahí está José y Torres! ¡Y la señora Nancy Mesa! ¡Por Pocahontambo! ¡Así, así! ¡Vamos a ir bailando! ¡Vamos a ir bailando! ¡Vamos a ir gozando! ¡Vamos a ir bailando! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Y esa patita se viene de esa guachita! ¡Vueltecita! 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 ¡Acha, cha, cha! ¡Rido! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Eso! ¡Toma! 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 ¡Toma así suegacito 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 vamos ahora guagacito de soratudia guagandana guagandana de soratudia así como en chayo 8 échale vamos ahora a cero cantaste ya a cero cantaste ya amorta 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 como dice a ver a cero cantaste ya amorta amorta cantaste ya campeona 每 la Woche somos hay mis cantaste ya hay marcito ¡Ahí, Marcito, Tito, Zamora! ¡Desde esta bomba! ¡Eso, eso, eso! ¡Y vuelta, cuelito citizen! ¡V basta, cuelito citizen! ¡I circuito! ¡Vueltita! ¡Lip hasta, cuelito必an! ¡Y vuelta, cuelito screws! ¡Sí! Un pata, un papá de rellos, un pata, un papá de rellos ¡Así, así! Un pata, un papá de rellos, un pata de rellos Un pata, un papá de rellos, un pata, un papá de rellos ¡Rigo! ¿Dónde está Roberto Ventura Puma? La familia Ventura Ramos Oviedo por Cosabamba, San Murima Esa es, esa huelpita Huelpita, pobre, caray Sí Huelpita, pobre, caray No estamos a poder ir a suerte No estamos a la desgracia Así, así Un acto, mejor, amor ¿Cómo? Un acto, mejor, amor Sí Un acto, mejor, amor Un acto, mejor, amor Así, así La gente buena de La gente buena de ¡Aló! ¡Oye, adiós! ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! Este voy en mi casa ¡Ay, chiquita! Cerradito, cerradito ¡Muchas a los ojos! Los amigos de Esfilar ¿Dónde están ellos? ¿Dónde estás, Iguani? ¡Al instrumentos! ¡Ale, cacho, dame! ¡Eso! ¡Riga! ¡Ay, ay, ay! ¡Có la youихábamos! ¡Las abadjas! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Las abadjas! ¡Las abadjas! ¡Oh, si! ¡Atlánticos! ¡ concretas! ¡Bága! ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! ¡Oh, si! ¡Ay, ay! Yo tengo que tapar la chorotilla, con la boca chacha ¿Dónde están mis paisanos caneños? ¿Dónde están ellos? ¡Cianamoca, Copapasta! ¡Arriba, arriba! ¡Languizmayo! ¡Sale con la chorotilla! ¡Eso, eso! ¡Conaremos, brindaremos! ¡Conaremos, brindaremos! Yo tengo que tapar la chorotilla, con la boca chacha Yo tengo que tapar la chorotilla, con la boca chacha Yo tengo que tapar la chorotilla, con la boca chacha ¡Eso! ¡Así! ¡Como dice! ¡Allá! ¿Cónde están? Sonido dulce de Tumili Buena de Cidro Tumili Salud, salud de Cidro Toma la caja que prometiste Hecha Los amigos de Filmaciones Horizontal Eso, eso, eso Es el Cholito Celoso Que tiene ahí Es el Cholito Celoso Mucho celoso conmigo Mucho celoso conmigo ¿Dónde están las tóxicas? Así como ellas Es el Cholito Celoso Es el Cholito Celoso Mucho celoso conmigo Mucho celoso conmigo ¿Dónde están las celosas? Marido es celoso Es tu Marido Celoso A los pedazos de hueso A los pedazos de hueso ¡Claro pues, claro pues chiquita! La tierra ya cascando La tierra ya cascando ¿Qué pasará? ¿Cómo pensaremos? ¡Allá! ¡Tomaremos cerveza! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Lévate, Rita! Si tu Marido es celoso ¡Dale un pedazo de hueso! Mientras que vaya cascando ¡Hazle, quedare conmigo! Así o no ¡Luego! ¡No hay nada! No hay nada no suele, pero ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos ahí! ¡Ruido! Suavecito, ¡Echa! ¡Eso sí! Y nos vamos ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Dónde están los amigos del sur? La gente hermosa de Burgos ¡Arriba! ¡Chiquijana, Cusipata! ¡Checajupe! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no ¡Ich씨, man! ¡Ahora me vivo, Butin Hunica! ¡Ahora me vivo, butin Hunica! ¡Habrik! ¡Ahora me vivo! ¡ kırbau! ¡Ahora me vivo, butin Hunica! ¡Ahora me vivo! ¡Qué bonito bailamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejé la gente, el Pasecuami, para allá al fondo! ¡Y eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Así! 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 ¡La gente pasa de San Pablo, San Pedro! ¡Arieta! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! 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 Un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata. Un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata. Un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata, un macheteñata. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Échale Así, 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 así El amado se anda bailando Gualdita, 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 gualdita Esa maldita Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito Eso, eso, eso Ay, qué rico Gualdita, gualdita, gualdita Échale Ajá, y nos voy Cómo se baila, cómo se goza Guamancito de la bandurria Vamos, vamos a bandurria, bandurria Regla Oye, galerí Esa bandurria Oye, gualdita Y hecha Se cansaron bailando, sí o no ¿Dónde está la gente más alegre? Levanten la mano Levanten la mano Hey, 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 hey Toma, toma Disco 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 Para ti, sí, señor Ajá ¡Ajá! ¡Somarí galor! ¡Somarí galor! ¡Está contigo! ¡Toma! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! Oye, parece que se cansaron bailando ¡Gracias!